Hermano, yo le pido al Señor que la verdad yo quiero hacer bendición para mi Señor y para mi hermano, porque le digo he luchado mucho hermano, pero no quiero luchar de embalde hermano, la verdad y por eso me siento agradecida con el Señor que a pesar de mi lucha y de mi prueba, lo sabe bien mi pastor, porque yo le decía hermano, yo ya no puedo, esta lucha yo ya no la aguanto, me voy a ir y llegó el día que mi esposo me amenazó, que me iba a matar, el Señor me lo reveló en un sueño, y si me salió cierto ese sueño hermano. ¿Y si la quería matar? Me dijo un día, porque yo le dije te voy a dejar y yo me voy ahí y ya no aguanto contigo, y yo me voy y me dijo, pues te vas a andar vete, pero si no vas a ser para mi no vas a ser para ninguno porque de que te mato te mato, y pues me vas a matar y ya te da la oportunidad, mátame, luego hermano para mi es una lucha grandísima, porque el diablo me hablaba en el oído, mire hermano, pues le digo que algún día les voy a dar mi testimonio, porque mi testimonio la verdad, a veces le digo y le platico cualquiera, quizás hubiera sido otra mujer que no tiene a Dios en su corazón, yo hubiera, me hubiera ido hermano, porque yo, mis ideas eran irme, pero le doy gracias a Dios que él me preparó, y yo le decía Señor, si yo pierdo lo que me diste, acaso que tiene, va a decir, me lo quito y te lo doy a ti, de lo mío, digo nadie me lo va a dar, digo Señor, yo le llegué a pedir al Señor, mejor quítame la vida, mejor, prefiero la muerte, pero no quiero perderme ni quiero perderte Señor, pero mi pastor se da bien de cuenta mi lucha que yo, porque él me decía, él me animaba y me decía, hermana no desmayes, siga adelante, siga adelante, y gracias a Dios, primero Dios y después de Dios, mi pastor, que me quiero mucho. Por eso le digo, la primera caída, la fortaleció el Señor, la fortaleció el Señor, porque mi esposo un tiempo anduvo escuchando la palabra del Señor, pero él se apartó de Dios, pero cuando falleció, antes que falleciera yo le dije a Miguel, pídele perdón al Señor, dice ya le pedí, dice ya le pedí, pero no me sana, digo, aunque no te sane, pero si él te perdona y te arrepiente, digo, que estés con el Señor y aunque tú te vayas, pero él ya no me habló y nada más se agachó así, se lo ganó la última vez, porque ayudamos mucho por él, mis hijas ayudaron bastante, porque yo no quería que me dejara, pero digo Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste, a pesar de todo lo que yo viví con él hermano, a pesar de todo lo que yo viví con él, pero yo lo quise bastante, y le doy gracias a Dios que me ayudó y me dio la fuerza, a ver hasta el último día de su vida, así es, cuando no podía yo le daba de comer en la boca hermano, y a mí no me pesó de darle de comer, gracias a Dios lo cuidé y me siento agradecida con el Señor que me dio la oportunidad de cuidarlo hasta lo último, que bendición hermano, que testimonio, y si, pues si lo busco, pero el Señor me consuela, no, no consuela hermano, el Señor me consuela, el Señor me consuela, el Señor me consuela, el Señor me consuela, el Señor me dio mi corazón, le digo, y movió el corazón de Dios, a usted, a la lucha, amén, Dios la escuchó hermano, Dios la escuchó, tenga la seguridad que Dios la escuchó, si hermanito, así, digo yo tengo la fe y la seguridad en el Señor que quizás ya lo recibió, amén, amén, gracias mi hermano santo, le agradecemos, muchas gracias, amén,